Música Buenas, buenas chamanes Buenas Voy a grabar una cosita Vale, pues no sé si te acuerdas Que en el directazo que hicimos último Nos recomendaron un juego Que creo que dijeron que esto nos había salido en Japón Digo, en Japón, en Francia El problema es que nos recomiendan tantos juegos Que no sé qué juego es el que me estás diciendo Pero yo me lo apunté Porque es un juego que decía que estaba en Francia Muy barato, de una saga muy guapa de Taito Que es un remake Es un remake de un juego No digas el nombre Es un remake de un juego de arcade Y que estaba en PlayStation 2 Que aquí no había llegado a España Y que nos lo recomendaban porque estaba a buen depresión ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Pues ahora tengo que ir a buscarlo Porque ha llegado aquí hace poquito Y nada chicos Voy a aprovechar que acompaño a Valleford a Taekwondo Aquí lo tenemos Pues dejaremos a Valleford en el Taekwondo Y yo voy a acercar más a la tienda ¿Valleford? Para coger ese juego de PlayStation 2 Es un juego de PlayStation 2 Pues ya me lo enseñarás porque hasta mañana no llego a casa Pues bueno, pues nada Pues mañana lo enseñamos los dos puntos en un vídeo Yo iré a recogerlo ahora Como veis Como veis es un juego de PlayStation 2 Un remake De un juego de las arcades Un juego de Taito Que lo dijo el chico Que está mirando el mensaje Pero no lo encuentro en el chat Que pues eso Que solo había salido Ahí en Francia Pero creo que también está En Estados Unidos me parece Porque he visto la carácter En inglés Pero aquí en España creo que no llego El juego es interesante No es que sea una maravilla Pero creo que es un juego muy interesante Para tenerlo Y vamos a ir a buscar Bueno, voy a ir a buscar en este caso Ese juego de PlayStation 2 Para añadirlo a nuestra colección Que yo creo que es un juego interesante Y ya luego pues lo enseñamos, ¿no? Sí Dejaremos a Valleford en el Taekwondo Yo me iré a buscarlo Y luego cuando esté Valleford en casa Enseñaremos ese jueguecito guapo Ok Resident Evil Bueno, pues ya tenemos al Valleford Dando clases Al maestro Valleford Dando clases ahí en Taekwondo A los chavales Y voy a pasar yo Pues eso no, para ir a andar un rato Y ya de paso pues ir a buscar Ese juego Bastante interesante De PlayStation 2, creo yo Un juego Un juego Que yo creo que muchos A muchos pasará como nosotros Que no conoceréis Y la verdad que yo creo que Después de este vídeo Algunos iréis a buscarlo Estoy seguro de ello, ¿eh? Segurísimo Bueno Y las cosas como son Ya que salimos a pasear Pues también Coger unos pocos de Pokémon Ya sabéis Los que me siguen hace tiempo Que juego Pokémon GO Así que chicos Si vosotros también jugáis a Pokémon GO Ponedme en los comentarios Vuestro código amigo Sí, sí Ponedme Vuestro código amigo Y yo Os lo envío Y así Y nos enviamos regalitos, ¿no? Y compartimos este juego de Pokémon GO Venga, espero Vuestros códigos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos Pues ya como veis Tengo aquí el juego A pesar de que viene un sobre de Amazon No viene de Amazon Viene de Francia Viene de Vinted Es un juego que Que en Vinted estaba A 4 euros 3 euros No, 3 euros y medio Y aquí el más barato Que había visto yo Por Wallapod Que no se ven muchos Estaba a 20 euros Así que No hay color, ¿no? Me he preso yo Coger este por Vinted Total, estaba igualmente No está en español igualmente Así que Y luego cuando esté Valefor en casa Pues Ya lo mostraremos, chicos Bueno chavales Pues ya estamos aquí en casita No lo hemos podido grabar El mismo día Vamos a ir al día siguiente Porque Valefor llegó tarde Del taekwondo Y Nando Vamos a hacer el unboxing El unboxing de este juego De Playstation 2 Que dice que no salió en Europa Si salió en Europa Lo que pasa que Yo creo que no he llegado a España Porque yo Todos los que he visto Están carátula Inglesa o francesa Española no he visto Ninguna carátula De este juego, ¿vale? Y es que creo Que no lo he visto Nunca en tienda No, mira que en algunas tiendas Se ven juegos para Francia O para... Pero en España no En tiendas como CX Que se ven juegos de importación No me suena De haber visto este juego Lo que sí que he estado mirando Es el... Intentar mirar He intentado mirar el comentario De la persona que nos puso Y nos aconsejó este juego Pero no lo he encontrado Así que Si tú nos estás viendo Tú que nos recomendaste este juego Ponlo en los comentarios Ponlo en los comentarios Que dijiste que en Francia Estaba a buen precio Y lo hemos pillado Por tu consejo, ¿no? Bueno, el juego es un juego De Playstation 2 Si bien, como habéis visto En el último vídeo Tenía ese modo De comprar juegos de Playstation 2 Que la verdad es que A mí me mola Valefor incorporar Juegos de Playstation 2 A la colección Sí, yo de hecho Últimamente Le he estado dando bastante caña Cuando he tenido ratos libres Porque ahora Como no tengo mucho tiempo Pues lo que suelo hacer Es coger algún juego así De Playstation 2 Su tema Juego de lucha Exacto Y le doy bastante caña La verdad La verdad que Agradecer a Valefor Que esté aquí Porque No le da la vida No le da la vida No le da la vida Ahora está haciendo las prácticas De coche Universidad por la mañana Clases de Playstation 2 Y es muy complicado Tener Valefor aquí Así que aunque sea un momentito Aquí estamos Aquí estamos Y si no Aquí estaré yo Pues bueno A mí me encanta Comprar juegos de Playstation 2 Me encanta comprar juegos de Playstation 2 Y si son juegos así Raritos Pues también Este juego Que os vamos a mostrar ahora Vamos a ver cómo está Porque no Lo vamos a abrir Lo abierto ahora mismo Vale Con el cúter de precisión Es un juego Que como he dicho Yo solamente lo he visto En Caraturas Pal Francia Curiosa la portada Está guapa A mí me mola Tiene algo que ver Con estas cositas Así de espacio Vale Me mola La caja está simple No está más Está un poco vieja Pero bueno Tengo yo caja nueva Le pondré caja nuevecita Para que así El juego reluzca más Y en este caso Viene por la Caraturan francés Vale Es juegos de una saga De videojuegos Como he dicho Pues un remake Del juego Del arcade ¿No? ¿Nos llamamos Valeform? Es señor Hernando El título es muy conocido Lo que yo no conocía Era este en concreto ¿No? Bueno Estamos hablando Del Space Invaders Aquí vemos Space Invaders Que luego veremos O estaréis viendo En el gameplay Que es un poco diferente ¿No? A lo que viene siendo La saga Space Invaders En este caso Es el Invasion Day ¿Vale? Un juego que Yo me equivoqué Dije que no había salido En España En Europa Pero sí Salió en Japón Y en Europa En Playtime son dos Y para Gamecube Salió pues en Japón Ahí está Y en Estados Unidos Para Gamecube ¿Vale? Lo que pasa es que en Estados Unidos Se le conoce Que tengo ya apuntado Como Space Riders Space Riders Space Riders En América En América ¿Has dicho? Sí ¿Cómo está el tal Está como nuevo? Está como nuevo A ver el manual Que yo me lo vea Está muy bien el manual Aquí viene ¿Sabeslo? Miren Incluso una pegatina Por aquí No sé qué es Será una pegatina Bueno El manual Ah mira Del precio del juego El manual Pues en blanco y negro ¿Cuánto te costó Nandors? El Ostras Creo que fueron Ostras Lo tenía que mirar Se me ha costado Casi más el envío Que el juego Pero me ha salido Por unos 10 euros ¿Vale? Si puedo lo pondría aquí Si más puedo Puedo poner aquí abajo El precio real Y bueno Este juego Pues como he dicho Es un juego Pues de la saga Space Invaders Un remake Del juego del arcade Pero en este caso Pues es un juego Así Para un tercera persona Sí A ver Es como un sute map Así En tercera persona En vez de una nave Pues tenemos a una persona Que se va moviendo De manera horizontal ¿No? De lado a lado Sí lateral Se mueve lateral Sí Se mueve lateralmente Y te van viniendo enemigos Y tú pues tienes que ir esquivando Disparando Están viniendo alienígenas ¿Alienígenas? Eh Te vas a decir Vale Es un juego Es un juego Que la verdad que es entretenido ¿Vale? Hay gente que le puede llegar A aburrir un poco al final El tema de que solamente Pues van cambiando los escenarios Los enemigos Y tú solo te mueves Lateralmente Claro No es como en un sute map Así de Sute on Rides O de Sute on Rides No O en los juegos de nave Que en la mayoría Te puedes ir moviendo De delante hacia atrás También Exacto En este no En este solo Te puedes mover De lado a lado Lateral De lado a lado Es una canción De lado a lado Pues sí A ver Hay gente que se queja de eso Pero bueno El juego es así Lo que pasa Que si es verdad Que por ejemplo Si fuera un sute on Rides Pues es como más dinámico En este caso Pues solamente moviéndote Te van cambiando los personajes Como hemos dicho Los bichos Los alienígenas Y al final de cada escenario Supongo que tendrás Porque está habiendo Pues un enemigo Su jefe Final El jefe El gran jefe Pero bueno Yo creo que es un juego Bastante interesante Y ya digo Creo que me llegó Costó unos 10 euros El juego relativamente Está barato En Francia Lo que pasa que claro El juego de envío Te vale 4 o 5 euros Mínimo de envío Pues si os interesa Este juego ya sabéis En Francia has dicho ¿No? Sí Bueno por Vinted O por Ebay Y supongo que está bien Por Wallapop Supongo que también Wallapop estuve yo mirando Y había uno así Con carátula de inglés Y tal Pero estaban más caros Estaban más caros Bueno a lo mejor Hay gente que prefiere La versión paluca Que la versión francesa No sé Ya depende de vosotros Lo que sí que es verdad Que yo no he visto Versiones españolas Yo creo que aquí en España No han salido Si estoy juzgado Me lo decís vosotros Pero yo la verdad Estoy muy contento Porque es un juego Nuevo De Playstation 2 Para la colección Y curioso Y a mi que me molan Mucho las cosas Así de alienígenas Está guay Así que bueno Un jueguecito así Para pegarte unas partidas Rápidas Yo creo que está bien ¿No vale full? Se ve que tiene dos modos Tiene el modo historia Y luego tiene el modo Survive El modo de sobrevivir Oh El modo de survive No lo hemos probado Porque lo hagamos Ahora mismo Se puede jugar hasta dos jugadores Así que ojo Hola chavales Esto es un inciso Esto es un inciso en el vídeo Soy el Nandos del futuro Es decir que Aún no se ha acabado este vídeo Aún estáis viendo el vídeo Pero quiero hacer un inciso Porque después de acabar este vídeo Vale Pues ya estaba acostado Tenía que madrugar Y yo me he puesto a probar este juego Que como he dicho No lo habíamos probado Y tengo que deciros Que el juego está en castellano Lo que es los subtítulos Vale Os pondré aquí unas capturas Para que veáis Que está en diferentes idiomas Aunque la portada No ponga nada De que esté en castellano El juego Sí que trae El castellano Así que Una caza Yo creo que Más que interesante ¿No survive? Prácticamente no está mal A ver Ahí se ven diferentes calles Diferentes Paisajes de algunas calles Diferentes de algunas ciudades Y los bichos Pues bueno No están mal los bichejos ¿No? Alienígenas Aliens Y bueno Pues yo creo que está muy bien Si estás viendo el vídeo Y fuiste tú Que recomendó el juego Pues dinoslo Porque no me acuerdo Ahora pondría todo el mundo ¿He sido yo? He sido yo No es que lo estaba mirando En el chat Pero no sé por qué No me sale el chat Ahora del directo Del directazo Así que bueno Simplemente agradecer Pues a esa persona Que gracias a que compramos Este juego Y como siempre Pues esos directazos Sirven para esto ¿No? Para comprar Y apuntarse juegos Y conocer juegos nuevos En este caso este Que yo De verdad No lo conocía Ni idea Bueno Darle a like Si sois putos amos Un buen like Por Valford También Que está aquí No sé cuándo Va a volver a estar Lo mismo la sana Quienes me volvéis A ver a mí solo Otra vez solito No hombre no Pero bueno Que vamos a hacer Son momentos que pasan En la vida Así que como dice Valford Darle a like Si sois putos amos Un buen like Por los videojuegos Suscribiros Si no estáis suscritos Al canal Que es ¿Cuánto cuesta Suscribirse al canal? Es gratis Darle a like Un saludo Y nos vemos en otro video De lo que sea Un saludo Y hasta luego Deu Deu